La gente que se ha reinventado en esta pandemia, todos estos últimos tiempos, este último año y medio que hemos pasado, nosotros aquí le damos la oportunidad que muestre lo que están haciendo y cómo se están ganando la vida. Este es el caso de Flanes Jicaba. Hace varios años atrás, por necesidad para su hija, pues sufría de una condición, decidió comenzar con la venta de Flanes para poder costear terapias, equipo ortopédico, entre otras cosas. Y hoy en día su hija tiene 11 años y es una niña normal. Cuando conocí a su actual esposa, decidieron retomar a la venta de Flanes para generar un ingreso extra. Flanes Jicaba es un negocio familiar. Su esposa realiza las entregas, su hija lo ayuda a hacer los caramelos y confeccionarlo. Más de 80 sabores de Flanes, flancocho y decorados con frutas. Lo pueden conseguir en las redes sociales o si no, llamar al 187-923-9491. 923-9491. Este es el light, este es el mío. 923-9491. Vengo por ahí con las neveritas, el Open Talent Show. Esto es Puerto Rico Gana. Vengo rápido, vengo rápido. ¡Vengo rápido, vengo 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 rápido. Gracias.